Hola que tal, les habla Rafael Ortiz, videógrafo de Ormal Producciones y el día de hoy, martes 11 de marzo, llevaremos a cabo el tan esperado sorteo para ganarse una sesión de video completamente gratis a través de Ormal Producciones. Antes de comenzar con el sorteo, quiero invitarlos a que conozcan y visiten nuestra página de seguidores, nuestra fanpage de Ormal Producciones y nos regalen un me gusta. Así también quiero invitarlos a que conozcan nuestros trabajos de video a través de YouTube, a través de la cuenta de Vimeo, que nos sigan a través de Twitter y también nos sigan a través de Instagram. Y vamos a comenzar con el sorteo. Primeramente, quiero agradecer a todas las personas que participan por haber comentado y haber dado like a mi publicación del día 21 de febrero, donde les preguntaba a quién de mis contactos y amigos les gustan mis trabajos de video. De todos mis trabajos, ¿cuál es el que más te ha gustado? Exprésate y comenta cuál video de mis producciones te gusta más y por qué. Automáticamente las personas que comentaron y le dieron like, se hicieron partícipes de este concurso, donde se ganarán una sesión de video totalmente gratis. La locación será en Tapalpa, Jalisco. Y prosiguiendo con este concurso, quiero mostrarles un listado de 47 personas, las cuales participaron entre comentarios y likes. Se hicieron acreedores de este concurso. En estos momentos quiero leerles los nombres de cada uno de los participantes, con el orden con el que aparecieron, con el orden con el que comentaron. Al lado derecho de sus nombres aparece un número, y con este número ellos están participando dentro de este sorteo. Voy a ir nombrándolos de uno por uno. El primero es... Yanín M. Hernández Alex Bonales Rosario Jiménez Aguiñaga Katia Blubugger Blubugger Irma Jiménez Jorge E. Bonales Elisa León Herrera Guicho Velázquez Rubi Delgadillo Ani Cisneros Soraya Ramírez Pedro Sevilla Pedro Sevilla Mari Carmen Mendoza Gallardo Sergio Ferrell Vialis Neal Cecilia de la Mora Giselle Solorza Nortega José Luis Ruiz Fatih Marta Maricruz Solorza Nopulido Susana Guadalupe Rubén Cisneros Lynn Trujillo Gisela Rodríguez Verena Andrade Haris Dey Jesús Marister Zunum Leti Vargas Elio Arellano Hernández Nicta Gómez Lizaola Nena Hernández Villeda Y Francisco Nájar A los cuales quiero desearles Muchísima suerte En este concurso Bien pues nos vamos a ir A la página www.random.org Random.org Nos va a ayudar A conocer En estos momentos Quien será Nuestro Ganador O ganadora De este concurso De Una sesión de video Totalmente gratis Cortesía de Rafael Ortiz Videógrafo Y Ormal Producciones A través de este recuadro Podemos ver Un número De participantes Como mínimo Una persona Participante Y como máximo 100 personas Nosotros En este caso Vamos a modificar Y vamos a poner 47 Que corresponde Al número De participantes De nuestro concurso Les recordamos Que deben de estar Atentos A nuevas publicaciones A través de mi página Personal de Facebook De Rafael Ortiz Videógrafo Y a través De nuestra Fanpage En Facebook Y de antemano Queremos desearles A los participantes Muchísima suerte Y en estos momentos Vamos a dar Inicio A nuestro sorteo En este botón Vamos a generar Un clic Para poder conocer El resultado Automáticamente El número Correspondiente A la persona Ganadora Ganadora De dicha sesión A la una A las dos Y a las tres Y el número Ganador Es el número 26 Número 26 Es el ganador De la sesión De video Vamos a ver A quien corresponde Vamos a buscar Entre los Participantes El número 26 Y corresponde Nada más Y nada menos Que a Soraya Ramírez Muchísimas felicidades A Soraya Ramírez Porque se ha ganado Una sesión De video Totalmente Gratis Muchísimas felicidades Soraya Gracias por participar Y gracias a todas Las personas Que comentaron Y dieron like A mi publicación Y participaron De este concurso Estense atentos A nuevas A nuevos Concursos Y a nuevas Publicaciones Gracias Y felicidades Nuevamente Soraya Ramírez Gracias